Llegaste al final, ya no volvés Al descubrir el lugar, una luz se me acerca Ilumina el caminar, una versión más real Que hace mucho que esperar, y es solo la verdad Y así todo fue, desde un principio a fin La rueda sin parar, y es la sensación De que seca su fin, y fuera Llegaste al final, ya no volvés más No quieras comprender, no lo busques Y lo pasado es real, aunque se que no se va De a poco a no mirar, imposible ocultar La energía que lleva Y vuelta a comenzar Un abrir y cerrar, sin demora en la entrega Y el cambio ahí está No creía ordenar, lo que ayer pareciera Un acto sin pensar Llegaste al final, ya no volvés más No quieras comprender, no lo busques Tan solo recordé Tan solo recordé, que todo era lejano Un cambio al parecer, y el día que se va Llegaste al final, ya no volvés más No quieras comprender, no lo busques Llegaste al final Llegaste al final, ya no volvés más Ya no volvés más No quieras comprender, no lo busques Llegaste al final, ya no volvés más No quieras comprender, no lo busques Llegaste al final, ya no volvés más Llegaste al final, ya no volvés más Llegaste al final, ya no volvés más